Vamos a cala Estando yo en el mercado con brazos limones Me pasó Mercedes, señores, la de Don Simón De pronto ella me dijo, no me mires tanto En vez de eso, mejor la me querimos Hola, saludos, saludos, buenas tardes Bienvenidos a este toque de queda Así es, New York, con Fausto Cruz Hoy me acompaña el mismo, miren bien El mismo toro con los artistas Mi hermano Fausto Cruz, saludos, saludos señores Bienvenidos una vez más a Así es New York Miren bien, aquí estamos desde New York Navidad para el mundo, prosperidad, paz y felicidad Aquí estamos nosotros para brindarle amor Y una energía positiva Así es, toro, usted aceptó sentarse en esa silla, va Pero claro ¿Está dispuesto a echar el peito? No, mira, tú sabes Aquí, 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 mire Hay que ser hombre para sentarse ahí Fausto, no me va a comer el que pasa No, no, a mí no me falta el respeto Hay que decir la verdad No, vamos a hablar con la verdad Ok Pero no me falta el respeto tampoco Bueno Tantas noticias que tenemos que compartir Señores, miren, rieguen a vos Ahora mismo, llamen a sus parientes A sus amigos, a su padre, a su madre, a su primo A su tía, a su tío Hasta a sus enemigos Llámenlo y díganle que empezó Así es New York con Fausto Cruz Que es a las 5 de la tarde ahora Aquella persona que me tiene envuelto loco por el WhatsApp Dicen, Fausto, pero a qué hora es Mucha gente se quedaron esperando a Mala 3 Ya dijimos que por razones de mi iglesia Yo no puedo seguir perdiendo la bendición Y seguir perdiendo mi culto Gracias a los ejecutivos del Canal 29 Por entendernos De que debemos servirle a un Dios vivo Y por ninguna, bajo ninguna circunstancia Podemos faltar a honrar a nuestro Dios Entonces, gracias a Don Ulises Polanco Al doctor Amaro y Polanco A todos los técnicos y ejecutivos del Canal Que entendieron Y me pusieron a las 5 de la tarde Y aquí estoy Miren como se resuelven los inconvenientes No son problemas, son inconvenientes Inconvenientes Porque yo siempre lo he dicho Don Ulises Polanco Y la familia Polanco Ha sido un soporte grandísimo Para la familia Cruz Ya perdí la cuenta Creo que son 12 años Que tengo en el Canal 29 Y lo grande es que cuando Yo puedo dar fe y testimonio de eso Porque una vez fui a visitar el Canal 29 Las veces que he ido a visitar el Canal 29 Y el recibimiento que me dan Y el trato que me dan Solamente porque usted me envía Amén Eso es algo que se valoriza mucho Eso no tiene precio Eso no tiene precio Eso no A mí me dicen millones de pesos Es más millones de dólares Que tal 44, 45 por uno Sí Digo no, 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 no Don Ulises Polanco Me ha demostrado a mí Todo el tiempo Su afabilidad Su amistad incondicional Y yo ya dije Tengo 12 años aquí en el Canal Eso está bien Me siento bien Eso está bien Tranquilo Eso está bien Fausto Y Don Ulises ha sido un consejero Para mí Para mi familia Y para mí Pero que eso Tú sabes Eso es como una cadena Eso yo lo veo como una cadena Miren Hay un tema obligado 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 A tocar en el día de hoy Ahora mismo Se está llevando a cabo Lo que es La Convención Se puede decir La votación Para saber Cuál va a ser El candidato No alcalde No se malinterprete La situación Aquí en Nueva York Hay mucha gente que dice Ah pero No No es las elecciones Para llevar al alcalde Porque como aquí Hacen elecciones rápido Aquí hacen elecciones Que tú no te das cuenta Y quién ganó Fulano Ah pues yo no me di cuenta Allá no Esto es para elegir El candidato Que va a representar A El partido De la dirección dominicana El PLD Están llevando La votación Entre Monchi Monchi Rodríguez Monchi Rodríguez Y A ver Martínez Quien es el Presidente de la Cámara De Diputados Actualmente Entonces Los PLDistas Los PLDistas Están votando Para saber A quién van a llevar Y a quién les conviene Vamos a hablar De esa política Vamos a hablar De este tema político En un ratito Un chinchín Más para adelante Porque también Yo quiero Hacer un sondeo Que la misma población Nos llame En Santiago Y nos diga Cómo van las votaciones Allí Exacto Porque esto es un Esto es un medio De comunicación Y mucha gente Le interesa saber Quién Cómo va la situación No quiero que me digan Quién ganó Quién está ganando Porque eso no es permitido Ni a mí me agrada eso Hasta que su Comité Ejecutivo Del PLD Diga Fulano sacó Tanto voto Monchi sacó 100 Aquel sacó 150 O A ver sacó 100 Y Monchi sacó 150 Yo no puedo Aquí no se puede decir Fulano ganó No porque ellos Comienzan La gente comienza A matarse Uno con otro Antes de que el Candidato gane Ah pues usted vino duro No Ah eso es duro Usted vino como adivinar Pero que usted me dijo a mí Ya hay un muerto Que le dije Son las 5 de la tarde Allá en Santo Domingo Aquí son las 4 y 10 minutos Ya hay un muerto Ya hay un muerto Pero es noticia más adelante Si Hay una anemia Hay una anemia también ¿Dónde? En el medio artístico Y quiero que se sepa A los artistas De la República Dominicana Que tienen que trabajar Aquí en los Estados Unidos Atención Merengueros típicos Atención Bachateros Trabajen No es solamente Tocar fiesta Yo sé que ya Este diciembre Que hay muchos artistas Que tienen su agenda llena Pero es estar sonando En la emisora Es estar haciendo temas nuevos Ah pero usted No 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 Hay una anemia Pero espéreme No no hay una anemia Espéreme Espéreme No es sonando Y es todo el mundo Es todo el mundo Que puede sonar una emisora Fausto ¿Usted sabe cuánto es la payola? Para usted son un tema En la emisora Pero es que tienen que pagar Porque hay en la emisora Gente que necesita Necesita dinero Ah pero venga Usted está como un loco Usted está entonces diciendo Que la payola es legal No 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 Yo no estoy diciendo Una cosa Número uno Las emisoras Mira si la gente Son Si los artistas Son A veces se le va 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 La canoa Que yo digo Ok La desunión Es lo que tiene la situación Exacto La desunión Si los artistas se unen Y dicen Ah que mira Esa emisora Si yo no pago No me suena mi tema Bueno Pues está bien Como estamos unidos Todos Por ejemplo Los de emboceros se unen Exacto Ah que no Ok Pues entonces Que no nos suenen ninguno Prohibirle que nos suenen A ver Como van a subsistir Las emisoras sin música Los bachateros se unieron Y dice Una federación Una asociación de bachateros Tienen que sonar Las bachatas Todos los bachateros Si usted no suena bachatas Usted saque Todas las bachatas de ahí Si pero tu sabes Fausto Que ellos no pueden hacer eso Y por que no 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 lo pueden hacer Entonces Como van a vivir Como van a comer Oye Hay toro Oye Tu eres un muchachito Pero Yo lo entiendo Ok Lesiones en cada uno De los municipios Y pueblos De la república dominicana Y como ha pasado todo Tengo informe ya De que hay una víctima Tengo noticia más adelante Señores Lo que era el PLD Anterior Cuando Juan Bosch vivía Un partido de un partido Un partido de filosofía Un partido de amor Al prójimo Un partido Con una decencia Y como ha cambiado La cosa Como ha cambiado La cosa Yo veía que El rebusero del país Era el PRD Sillazo Botellazo Una vez mi amigo Mi amigo hermano Papo de León Con Don Chiche Es diputado Que Dios lo tenga en gloria A Chiche de León Papá de Papo Armaron un lío ahí En Club H Y ahí hubo mesa Silla Yo decía El PRD es ligoso Pero el PRD es un partido De romanticismo Donde es Donde hay amor Y paz Paz Esa paz se perdió No La gente está desesperado Pero vamos a hablar de eso Más adelante No se me desesperen Lo político Que vamos Déjenme salir esta noticia De esta que tengo aquí Y después seguimos Ok Miren Entonces decía No todo el mundo puede pagar Ahora Si los Si los artistas se unen Por género De emboceros Merengueros Bachateros Pero es que no se unen Tu sabes lo que pasa allí Que cuando Peña Suazo Por ejemplo Hace un tema Que pegó Bonito Que las emisiones Tienen que sonar obligados Salta Por allá Rubí Pérez Lo Le hacen un complot Entre ellos mismos Con la tiradera Si Y la envidia Es cierto La envidia Entonces nunca va a haber unión Es verdad Que se aguanten El cajetazo Que sigan pagando Sus payolas Que el que no tiene Un o dos millones De pesos Dominicano No suenen emisoras Allá Allá Aquí tú tienes que tener 10 mil dólares Para sonar Tú sabes que la payola Es más legal Por eso mismo Aquí en la franca Y lo grande es Que los artistas Vienen de Desde República Dominicana Y ellos se olvidan De que aquí hay otros medios De ellos Ellos piensan De que solamente aquí Hay dos emisoras Tú sabes qué Tú sabes qué No entiendo El ambonismo De las emisoras Los dueños de emisoras De la República Dominicana Perdóneme Pero por ejemplo Oye un ejemplo Tú crees que Romeo Paga payola en Santo Domingo Pero claro que no hermano ¿Eh? Claro que no Chris Roy paga payola en Santo Domingo Claro que no Ay por qué el infeliz Que está empezando ahora Con una buena bachata Tiene que pagar Mira Un millón y dos millones Mira Yo tengo experiencia con eso Con un amigo Que fue a República Dominicana Que esos artistas Que vienen aquí A donde nosotros Que nosotros Le damos la oportunidad En nuestro espacio Gratis Y gratis Que no se le cobre un peso Yo no cobro Pero en República Dominicana Ellos van Y hacen un Un tour Un tour Por todos los programas De televisión Y por todas las radios Entonces le cobran Allá Y allá ellos están conformes Y los programas Cobran también Allá Si Fausto pero tú vas allá Con un artista Y tú tienes que llevar Yo llevo a Roy Si no pregúntale a papi Juan Que está viendo el programa Yo llevo a Roy Exacto ¿Cuánto te cobraron? No yo llevo 25 mil dólares 25 mil dólares Y vine pidiendo para comprar Ni para el taxi te quedó Entonces eso es lo que pasa Con los artistas Ah que se sepa Espero que se sepa Que no eran míos Eran de artistas Yo muchacho Entonces los artistas De aquí Que aquí Tú sabes No es que nosotros estamos Aquí no se pide dinero Aquí nosotros hacemos Un trabajo de corazón Pero sin embargo Allí van a República Dominicana Y tienen que llevarle El mazo de dinero Oye otra cosa Tú sabes también Que implica esto Que Lo que es el narcotráfico Ha entrado de lleno A la música Al mundo Al mundo Al mundo De la música Y el narcotráfico Para blanquear Para lavar dinero No le importa eso Ah no eso es Dame una factura Y ya esto Ya esto que yo te estoy pagando Si te estoy pagando Por ejemplo 30 mil pesos Para que tú me suene Un tema Fírmame aquí Ok Y esos 30 mil Están limpios Si se gastaron 10 millones Porque a esos 30 mil Se le pone 100 mil Ya se están limpiando 100 mil Se le pagaron 100 mil A la emisora Para sonar Mi artista Y Mientras eso exista No va a parar La payola Pero aquellos artistas Semidecentes Que no quieren nada Con las cosas oscuras No se van a pegar nunca Por más voz que tenga Mire Por más Angelical Que sea su voz Si usted no tiene Un vaqueo Que lo vaya a oficiar Que vaya Usted se fuñó Usted no va a poner Una pardo Usted va a ser Un Juan de los Palotes Y no va a sonar Ahora yo le digo algo Nunca Aquí hay una canción Espérame Diana Búscame a ayudar a Costa Aquí hay una canción Que esa canción Debe de ser un hit Mundial Al que le gusta El género de la bachata Y el que la escucha Una vez le gusta Oye eso Súbelo Oye eso Voy a arrancar De su dolor de mi alma Eso da pena Que un hombre tan bueno Se va a perder Por una lucha hermana Hoy no respondo por mí Hoy yo no sé ni quién soy Pero el mismo artista Entonces una cosa Tiene que surgir Tiene que surgir Hay que idearse Algún Algún método Para que la población Escuche música Baje música Escuche música Bueno en YouTube Busquen en YouTube Yo era Costa Como que no hay mañana Allá en República Dominicana Oigan esa Como que no hay mañana Se llama el tema De yo era Costa Usted lo pueden hacer en YouTube Yo era Costa Como que no hay mañana Y ustedes me van a decir Si yo tengo o no tengo razón Es una canción Una bachata Para pegarse de una vez Sí Pero como Joel no tiene Dos millones Exacto Para llevar a la emisora No lo suena Y no Y tú sabes que El trabajo que está haciendo Joel Yo lo he escuchado En diferentes De hecho Me han llegado reportes De diferentes lugares Aprovecho que Porque mañana A las 6 de la tarde A las 4 de la tarde Vamos a estar Yo soy productor Del 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 videoclip Se va a rodar mañana A partir de las 4 de la tarde En Bonfire Aquí En New Jersey Sí Paris, New Jersey Entonces se va a rodar Ese El videoclip De esa canción Como que no hay mañana Y ya la gente sabrá Porque yo lo voy a informar Por aquí Donde puede descargar el video Para que lo disfruten En su casa Porque ya que no hay Para pagar la payora Entonces que lo vean Por YouTube Y lo vean así Y lo vean aquí En este programa Que no cobra Ahora un bachatero Que no deja de sonar Y que siempre se mantiene Firme Firme Vamos con la noticia Frank Reyes Frank Reyes Oígame No mira No en serio Déjeme la música Que la gente no quiere música La gente no quiere noticia Pero déjame terminar Con el comentario Usted le cobra a payora Frank Reyes Deje esa vaina para allá Amigo Eso de música La gente que está acostumbrada A ver noticias No me entrega de música Yo no quiero saber de música Para que usted me sentó aquí Para que hablemos de noticias Yo se lo dije ¿Usted está dispuesto A deglosar noticias? Ok Vamos a por eso Aguante Así es que tienen que mantenerse Los demás bachateros Oigan ¿Oigan qué noticias? Firme Acabando con un tema Ahora mismo En la radio Ganó a Monchi Entonces Santiago Esa noticia Hombre no Vamos con la noticia Diana Hombre queda vivo Casi Desmilagro Miren Tras Tras ser Aplastado por un tren Miren Miren esto Miren Miren De otro ángulo Yo no sé cómo ese señor Está vivo Mira a la radio Que lo fueron a socorrer Y suerte Mira Él fue por un lado Que le dio el tren Si él Milésimas de segundos Si pasa a los rieles No queda vivo Ahora Él está viendo la señal Sí que se bajó Pero él violó Las reglas Él siguió Y chocó con el tren A una velocidad Esos son los trenes más rápidos Que tienen aquí Estados Unidos Esos son los que van para La zona del Long Island Que esos trenes A millón Bien Miren Un diputado ucraniano De Ucrania Ucranios Ucranios Parece sentirse molesto Con la decisión De otro diputado Y este va Con un ramo de flores Miren Miren lo que pasó Es decir Que en busca de paz Usted que pregona la paz Usted pregona la paz Miren Ese es un hombre Que fue con un ramo de flores En paz Y oye Le dieron Le dieron un golpe Para repartir con 100 gente Miren Lo que pasa es que Tú sabes que Cuando Le estamos Le dieron una oreja No y ellos lo vieron Como una burla Eso se ve No No, no Porque Yo lo veo en paz Pero la oposición Lo ve como burla Bueno Miren 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 Aproven una lucha Es la lucha libre De ya veneno Pero fue un pleito grande Que se armó ahí en Ucrania No, pero es increíble Porque cuando yo No solamente en Santo Domingo Cuando yo le llevo Un ramo de flores A una con una amiga Ella se siente bien con eso Sí, pero Ahora Aquí se usa regalar flores Sí En Santo Domingo No se regala flores Ese romanticismo ya se acabó No, pero algunos hombres Fausto Yo regalo flores En Santo Domingo No, usted vino a coger Esa costumbre aquí Esa mala costumbre Usted viene a contagiar A hacer lo que pasa aquí No, no, no Deje de vaina Yo lo conozco Allá usted regalaba flores Claro Llámeme una de sus esposas No, no, no Usted estuvo allá No, no, mi esposa Yo pregunto De la que usted estuvo allá Usted tiene hijos allá Ok Con alguna mujer Lo estuvo Ok Llámeme a ver cuántas veces Usted regaló flores Fausto Apuesto que dice que ninguna Yo no era que yo tenía el dinero Pero para comprar un ramillete de flores Así como se compra ahora Pero allá existen los Es decir que yo soy rico Allá existen los jardines ¿Usted se robaba las flores? No, yo la tomaba prestada No, es robar No, eso no es robar Pida perdón a yo que se roba Yo le tomaba las flores prestadas Y se la llevaba Y la devolvía otra vez Le decía al dueño de la finca O al dueño del jardín Tomé una flor prestada Ni eso hay para robar en Santo Domingo Ni jardines de flores Déjese de vaina No hable mentira Que usted no regalaba flores nada Aquí si usted regalaba ramos de flores Miren Un camión no respetó la luz roja La luz roja de De acá de Nueva York De un tren Cuando los trenes vienen Y miren lo que les pasó Observen esto Señores Es que cuando usted ve una luz que baja O está diciendo Alto, stop No se meta Miren como este señor Se mete No importa que venga el tren Y el tren viene Y no se para Y le llevan el camión Y dichoso que fue O pero fue el camión Fue la parte de atrás Solamente le llevó Fue dichoso que no le llevaron La El furgón Fue que le llevó Parece como que el furgón Se despegó fácil De Miren Pero eso va bien Bien sujetado Y mira lo fácil Que con el tablazo del tren Se fue solamente el furgón Mira Y el otro Se siguió construyendo Mira Imagínate que ese es el furgón ¿Verdad? Imagínate que sea un humano No Como lo batea No, Dios lo libre Dios lo cuide Salud para Eddie Santana Periodista de La Vega Con quien vamos a conversar A ver como anda la situación De la votación interna Del PLD Allá Miren San Juan Al grito Por los apagones San Juan de la Maguana Esa es la tierra Es el pueblo Que vio nacer A nuestro presidente Danilo Medina Entonces los apagones Se están acabando Pero yo no creo que Solamente San Juan Porque yo Yo llamo a mi mamá Y mi mamá me dice Espérate que no hay luz Espérame que se fue la luz Que la batería Se está descargando Que el inversor Que esto y lo otro Digo mami Por ahí no mandan luz nunca Dicen no, 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 no Entonces ¿Por qué este titular Solamente surge Con que San Juan Pongan el país El tal grito Porque la gente quiere Atacar donde vive el presidente Para que vean Está el grito con los apagones Vean Ah, el presidente Sale de aquí Y de aquí No manda luz Ahora yo creo que Hay algunos barrios Preferenciales Que tienen 24 o 7 de energía Sí Yo me gustaría saber también Más adelante Cuando hablamos del teléfono Si se mantiene Porque antes de yo venir para acá Yo sabía que mi casa Está en Valle Verde Primero En Valle Verde Se iba muy poco la luz Eso hay que sí O en honor a la verdad Se iba muy poco la luz Sí Los barrios sí aguantaban apagones Pero había varios Yo no sé si todavía persiste Que no se iba la luz En mi casa no se iba la luz Yo pagaba mucho cuarto de luz Sí, pero no se iba la luz Entonces Hay que O la electricidad no se iba Porque la luz está Pero la electricidad no se iba Entonces Voy a abrir El teléfono más adelante Para ver cómo anda todo Si es verdad que se mantiene Lo que es el circuito preferencial 24 o 7 Bien Vamos a Denuncian El dislocamiento del padrón De la selección del PLD interna Y hay un hombre muerto también Dice José Ok Ese es José Enrique Pero ustedes están Creo que ustedes están Haciendo muchachos Ahí atrás En el máster Yo tengo que ir con la correa Entonces hijo mío Voy a tener que ponerlo en cintura Ok Denuncian Dislocamientos En el padrón Y uso Abusivo De recursos ¿Qué dice ahí? Matizan Elecciones del PLD ¿Cómo Abusivo de recursos? Se está dando cuarto Está dando Vamos a ver Pero suena es raro Yo voy a abrir el teléfono Es raro Es raro eso allá Digo Partido en el gobierno Yo leí una noticia que No quiero hablar mal De ninguno de los candidatos de Santiago Pero yo leí ahí Que estaban utilizando Los recursos económicos De los comedores económicos ¿Quién es que está en el comedor económico? Monchi y Rodríguez Eso lo dicen los periódicos No lo dice Fausto Cruz Para que no venga Monchi ahorita Que Fausto Que me está acabando Deja ver el titular ese Que pasó ahí Dice votaciones del PLD En Verón Verón Higüey Aquí está Déjame ver Se inician a empujones Y forcejeos Eso es en Higüey Sí En Verón Ya estamos viendo noticias De algunos También hablan de un hombre muerto No veo la noticia ¿Está la noticia del hombre muerto? ¿Era esta? Ok Pobreza extrema En casita de ancianos Vamos a ver un poquito de este video Para Que la tengo aquí en el guión de la noticia Para ver Para ver Vamos a ver La cita de madera a punto de caer Se da refugio a estos señores Quienes conviven cada día De que su futuro mejore A media mañana de hoy Aún no sabían Que llevarían a su mesa Para almorzar Y la hora del desayuno Nunca llegó Por falta de recursos Que Dios sabe Que nos va a poner Que nos ayude a la casita Con el amor de Dios Porque estamos viviendo Como le digo Una vacación aquí De corazón Yo soy una mujer enferma Quiero trabajar Pero no me dan trabajo La pobreza carcome sus paredes Y la claridad del sol No perdona Atravesando sus espacios Hasta dejarlos al descubierto Por lo que esperan Su situación Conmueva el corazón De un buen samaritano Que acuda en su auxilio A mí se me está cayendo la casa Y todo Vean Tienen que ser como las nueve Y aquí yo no he hecho desayuno Porque ya yo no puedo caminar Son 101 años que tengo de edad Atrás hay un comijén Y todo y todo Mi casa está Empezando en mente En mal estado No tengo ayuda de nadie Nadie me ayuda Si no Me protejo a Dios Penosamente En la forma En que viven Estas personas humildes No hay que decir nada No hay más palabras Y donde está la tarjeta Solidaridad Del gobierno 101 años Tiene ese señor 101 años Tú sabes por qué Quise yo poner Un poquito de esto Porque la situación Es mucho más grave Número uno Tú te imaginas Hay que aprender Debemos aprender A ponernos En el lugar del otro Póngase usted En el lugar de ese señor Dios le da la bendición De que tenga 101 años En esta tierra De vida Pero en esa condición Cualquiera se ve Y se desea Claro Y que Miren ahora que Yo no me he desayunado Esos viejos Están acostumbrados A desayunarse A las 6 de la mañana A las 6 Con su yuca Y entonces Para qué Yo me pregunto Para qué son las tarjetas Y quizás la tarjeta De solidaridad De ese señor Obviamente esto Atención Danilo Medina La tarjeta De solidaridad De ese señor La tiene un funcionario Suyo Cobrando Que hay muchos funcionarios Que tienen Óyeme 100, 200 y 300 tarjetas Cobrando Los 3.000 4.000 pesitos Que le dan ustedes A los pobres Pero 3.000 Por 100 Calcule Para que usted vea Son unos cuartos Claro Porque aquí hay mucha gente pobre En Santo Amigo Hay mucha gente pobre Que no disfrutan De esa tarjeta Que de hecho Es del cuarto de nosotros Dinero de nosotros Del mismo pueblo Del gobierno Sí No me dan con vaina Entonces No es una dádiva Usted con esa edad Tiene que exigirla A su político De su entorno Al señor Si me está mirando Alguien conoce En el país Ese señor Que salió aquí Y la señora Llévenlo donde los políticos Y a la gobernación Porque no es a pedir Que ustedes van Es una obligación Venlo ahí Si alguien conoce al señor Llévenlo a la gobernación Y a esa señora Que le den su tarjeta Y que se investigue Otra tarjeta De esa señora O de ese señor Porque seguro Que están cogiendo los cuartos Un ladrón del PLD Créanme O sea Cuidado con esto Cuidado con esto Yo estaba viendo Un reportaje Que hizo Nuria Wow Pero a Nuria Hay que sacar De su comida aparte Mire usted Usted se la comió La población De la República Tiene que Rendirle honores A esa mujer Esa mujer hizo un trabajo Tan especial De ese sicario Regidor De Villa Altagracia Esa zona El que la La bueza soltó Esa señora Oye Nuria hizo un reportaje Pero ese señor Es un tremendo asesino En el reportaje Que Nuria hizo Yo contando Las secuelas De los muertos Y atentados Que ese señor hizo Y cuando yo iba Por ocho Tuve que venir Porque iba a empezar Este programa El reportaje Es largo Está en la noticia Está en youtube Búsquenlo Aquella persona Que no lo hayan visto Entonces yo digo Como un señor Con ese prontuario Delictivos De criminal Sicariato Asesino Una jueza Puede suerte Ese señor Porque O es que Ayer en Santo Domingo No se revisan Porque aquí Tú caes preso Tú chocas Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Chocate Dios te libre Chocate Y por tu licencia Hacen así Y te dicen a ti Cuántas veces Tú fuiste sometido A la acción de la justicia El día que te agarraron A ti preso Porque estabas manejando Cuando tú le diste golpe A la mujer Que caíste preso Entonces en Santo Domingo No se utiliza nada de esto Porque cuando tú Una persona Que cayó preso Por ejemplo Por una muerte Por sospecha Tú haces así Y lees su prontuario Su registro Delictivo Y tú encontrar Tantos muertos Y soltarlo Y soltar ese señor Digo Porque no sé Porque por falta de prueba Esa jueza A Will está loca De remate Ahí se da a mostrar Cómo está trabajando La justicia De nuestro país Pero es que esa jueza Está O es jueza Porque no puede Oye esa mujer No se puede sentar En ningún En ningún juzgado A juzgar a nadie Tú sabes cuánta gente Tiene que haber inocentes Porque esa mujer Se vendió Esa mujer De verdad Está presa A Will le deber Estar presa Para que sepa Lo malo que se siente Uno estando preso Porque son muchos Los inocentes Que ellos tienen presa Y este delincuente Asesino De Pantojo ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa zona ahí? Villa Altagracia De Villa Altagracia Sí, de Villa Altagracia Que quita la vida a uno Oye, ese señor Le dio Le dio 15 tiros Yo estaba viendo el reportaje Reportaje de Nuria Y yo creo en Nuria Yo creo en la noticia de Nuria Porque ella no se mete Para hondos Porque tú sabes Entonces Ella sabe lo que es Le dio 16 tiros A un Chofer De un sindicato Y el señor Sobrevivió A esos 16 tiros Pero a los 4 años Los remató Después que se curó De esos 16 tiros Y la mamá Mirando la foto Le dice el niño Mami Eso es para pedir justicia Para mi papá Esa fotografía Que él está tan feo Con tantos tiros El señor vendado Con operado Con toda la vaina del mundo Entonces después Que él le dio Todos esos tiros A los 4 años Vuelve y lo manda Y lo mata No, no, pero que ese hombre Ese hombre tiene que darle Cadena perpetua Oye, ese hombre Hay que meterlo preso Y botar la llave Exacto Ese hombre no merece Que ni siquiera Que ningún ser humano Lo vuelva a ver en el mundo Porque ese es un peligro Para la sociedad Eso es una burla Ese delincuente El regidor este Que yo De aquí uno ve la noticia Entonces el señor Es regidor también Óyeme Sí Uno ve la noticia aquí Y quizá Lo que vivimos aquí Decimos Oh, pero está bien Porque un sicario Un sicario más Que pague Pero cuando yo veo Este reportaje Yo digo Pero ven acá No estamos hablando De un Un niño de teta Es un asesino De muchos Hay muchas madres Que están ahí En ese reportaje Que están pidiendo justicia Porque quedó impune ¿Y por qué quedó impune? Por la relación De este hombre Un hombre fuerte Y como ese señor Como ese señor asesino Hay muchos En República Dominicana Que están así Y andan En la calle Suelto Sí, sí, sí Y le pasan por el lado Oye, le pasan por el lado Al papá de los muertos Y le dicen ¿Qué fue? Y lo burlan Y si tú no te pones Si te pones para tuyo Te doy lo tuyo también Dios mío Así pasa Dios Así pasa No, yo sé Yo te lo creo Y donde la mamá Te lo creo La mamá sufriendo Que le mató ¿Sabes lo grande Que es perder un hijo Por un criminal como este? Y que después Ese señor se venga A burlar en mi cara Mira, yo me convierto En un asesino Mira, Dios Dios líbrame Yo me convierto En un asesino ¿Tú sabes lo que es? Que te maten un hijo Y que después El hombre anda en la calle En su carrazo Con su pitorona Y su guay de espalda Que son gente fuerte Sí Y él te dice a ti Y si se ponen cualquier vaina Te doy a ti también Te doy a ti también Yo tengo testimonio Que me han dicho eso Si te ponen con vaina Te doy a ti también Wow Increíble Increíble Eso es algo Que me deja mudo Los jueces Los jueces corruptos De la República Dominicana En su mayoría Tienen que ponerse En el lugar de los otros Antes de usted Condenar a un inocente Para salvar A un criminal Por cuarto Póngase que hay un Dios Que lo está mirando Y algún día Usted va a tener que Confesarse ante Dios ¿Eh? Vamos a ponerlo En el lugar de los otros Porque lo más cobarde Cuando le corresponde Cada vez preso Son ellos Yo preso Ay, ay Y tú no vas a que se hincan Dios mío Misericordia Perdóname Dios mío Ahí existe Dios Y aquellos que mataron Y aquellos que están cumpliendo cárcel Porque usted Por cuarto Usted lo mandó preso Hombre serio De la calle ¿Eh? No merecía misericordia Así no Pongo el teléfono Así no Yo quiero señores Atención Quiero que me den un informe De cómo ha transcurrido En el país Las elecciones Internas del PLD Para elegir sus candidatos Santiago Hay una disputa Entre Monchi Rodríguez Y Abel Y los demás pueblos Los demás pueblos Quiénes están No me digan Quiénes están ganando No quiero saber Sino cómo han transcurrido Porque se está hablando En alguna noticia Que entre Dinero Hay mucho cuarto La altanería A la población Que coja su cuarto ¿Eh? Si le están dando Si le dan mil pesos Quinientos pesos A la población pobre Cójanlo No lo dejen pasar Ustedes agarran su cuarto Aunque usted no sea peleadita Diga Sí, sí, yo voto por ti Y cojan su cuarto Que ayudan Además son cuartos del pueblo Ahora está bien Mañana son ellos Fausto Los que se van a quejar Cuando cogieron los quinientos pesos No ¿Por qué? Sí Porque entonces van a estar peleando Que el sindicato Que el candidato es malo No, no, no Ah, que es malo Oye, pero no Es que Aprende a escucharme Yo te estoy escuchando Estas elecciones no son para Para que ya ganó Es interna del PLD Ok Es para ver quién Que van a llevar Ahora para presidenciales Voten por el que ustedes crean En su conciencia Y si le dan cuarto También cojan Y voten por el que usted crea No voten por el que usted cree No voten por el que le dieron 500 Ni mil pesos Voten por el que usted crea Cojan los cuartos Pero voten por el que usted crea Hola, buenas tardes Tenemos Opinion ahora Tenemos el teléfono 347-961-763 Ese es mi WhatsApp también Cualquier video que usted tenga Cualquier noticia Por favor Envíenmela ahí Al 347-961-763 Y para El teléfono acá Es el 829-737-1781 Desde la República Dominicana Nos pueden llamar ahí Y su llamada va a salir Ahora en vivo Este es un programa en vivo Yo no trabajo grabado Este programa es en vivo Me gusta trabajar en vivo Para yo codiarme En este momento Que hay unas elecciones internas Del partido más fuerte Que tiene el país Óyame El PLD Es el único partido más fuerte Que tiene el país Es indiscutiblemente Ahora Con el permiso De que lo interrumpa Me encanta De la forma como usted habla ¿Cómo así? Me encanta su comentario Porque son claros Son comentarios claros No, no, Fausto Con el respeto Que usted se merece No, no, está bien Pero está bien Tú sabes que es un hombre serio Pero con todo el respeto No, no, no Permítame alejar un poco No, mire Con el respeto Que usted se merece Yo soy un hombre serio No, yo he visto mucho serio También que se Se le bate la canoa Tenga cuidado No, no crean eso En pantalla Los teléfonos Para usted opinar No falta de respeto 347-961-763 Puede llamar ahí Pero también me puede mandar Su WhatsApp, Fausto Que lo vamos a estar leyendo Pero si usted está en Santo Domingo Y me quiere llamar ahora Para salir de aire Opine Yo creo que usted me diga ¿Cómo andan las elecciones Internas del PLD? Me hablan de que ¿Dónde fue? En Bávaro ¿Dónde fue que dijo aquí? Ok, aquí está Denuncian Disculcamiento En el padrón Hombre muerto En el PLD En las elecciones Ok Ahí está Hay algunos disturbios Es natural No es natural En el PLD Porque el PLD Se conoce como que El partido más Tranquilo Más tranquilo Pero hay lío Parece como que ha cambiado La mística del PLD Sí ¿De dónde? Hola, buenas tardes Sí, buenas ¿Quién nos habla De dónde? Por favor Santiago Dime ¿Cómo marcha todo Por Santiago Las votaciones Del PLD? Hola Saludos ¿Me pueden llamar Señores También al 347-961-763 Ese es mi celular Mi celular personal Y mi WhatsApp ¿Me pueden? Hola, buenas tardes ¿Su nombre? Hola André González André González Adelante Andrés ¿De dónde nos llama? Sí Te estamos llamando Te vi ese señor Que está ahí En el programa Con una prensa Y unos moños Que dice que es Un hombre serio El programa Es de gente seria Pero es no serio Porque ningún hombre serio De ese despeinado Ay no Aquí no Hermano Estamos en Estados Unidos Perdóneme Aquí no Disculpe En Estados Unidos En Estados Unidos Usted ve a los policías Serios Con la greña Sí Usted ve a los policías Serios Con tatuajes Eso aquí no quita Eso allá Que tenemos Esa mente Como alcaica Acostumbrémonos Que no todo el hombre Que usa trenza Y tatuaje No es serio El toro Yo relajo y todo Porque el toro Es uno de mis alumnos Más serios Que he tenido En toda mi vida Y fiel Gracias Y fiel Gracias Hola buenas tardes Pero respete su comentario Señores Gracias Buenas tardes ¿Quién nos habla Y de dónde? Le hablo aquí De Santiago ¿Y su nombre? Es Euselvio Adelante don Euselvio Cuénteme Cómo marcha todo allí Bueno Usted me va a dejar hablar Es una indignación Los que Hay que retirarse De este partido Muchas gracias Bueno el pueblo Que hable el pueblo El pueblo está Me sonó PRM Esa llamada Me sonó como medio PRM No pero Fausto Está bien Hay que darle libertad La oposición Aprovecha estos momentos Eso está bien Pero está bien Quiero yo que todo pase En armonía Que elijan a Abel Como el candidato O que elijan a Monchi Como el candidato Pero que todo pase en armonía Que no sufra la población Ya hay un muerto Lamentablemente Pero que no sigan pasando hechos Que todo transcurra normal Eso es lo que nosotros pedimos Hola Buenas tardes Recuerden Tienen que llamarme Y bajar el televisor Ponerle mudo Al televisor Porque si ustedes Dejan el televisor Y que para escucharme Por el televisor No me va a escuchar Hay un delay De 6 segundos Que usted tiene que esperar Que yo diga Ah Y a los 6 segundos Que ella dice Ah Entonces es molesto Bajen el televisor Escúchenme por el teléfono Y vamos a hablar perfectamente Yo quiero que la gente Me llame y me diga Cómo marcha todo Cómo marchan las votaciones Del PLD En todo el país Nos vemos en San Juan De la Maguana Nos vemos en Barahona Nos vemos en el Este La Romana Y Güey Nos vemos en todo el país Esto es el universo Canal 29 La imagen sin fronteras No quiero llamada De todo el país Si usted tiene algún video Que usted grabó De cómo marcha todo Mándemela ahí En el video Hágame el favor Al 347-961-7063 Hágame a su Whatsapp Y hágase corresponsal Periodista de este canal Y envíenme las imágenes Me gustaría escuchar Algo positivo Algo bueno De allá del país De que todo va bien Y de que todo va a estar bien Así es mejor Sí, buenas tardes Así es mejor Buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde? Fran Félix de Santo Domingo Norte Adelante Fran Félix ¿Cómo marcha todo? Cuando un padre tiene dos hijos Iguales Terminan igual PRD, PLD Hijo de Juan Bos Ok No entendí mucho Pero Dice Cuando un padre tiene dos hijos PRD y PLD Eso fue lo que se Hola, buenas tardes No entendí Fran Félix Saludos, buenas Dígame su nombre Y de dónde me llama Y cómo marcha todo Allá en el país Hola El teléfono está congestionado Tenemos dos teléfonos Y los dos se ponen locos De tantas llamadas 347-961-7063 Ese es mi celular Le estaba hablando Le estaba hablando de aquí Le de Monción Monción Y su nombre es Inocencio Rodríguez Jaques Inocencio Jaques Adelante con su comentario Comentario mío es Que muchos Que muchos creen Que el PLD Es un mal partido Pero es porque Está en el poder Y quieren tumbarlo de ahí Bien Muchos creen Que el PLD Es un mal partido Yo diría que Con la filosofía Que Juan Bos Creó el PLD Es un buen partido Pero los corruptos Que se han formado Fila del PLD Han dañado Han dañado La filosofía De Juan Bos Y han dañado Ese partido Hola Buenas tardes Si Buenas Su nombre Y de dónde Nos llama Por favor Domingo Peña De la bomba De Xenoví Xenoví Domingo Adelante Domingo De Xenoví De Xenoví Domingo Peña Si Domingo Tiene que bajar El teléfono Ya yo me escuché Aquí Baja el televisor Baja el televisor Por favor Ajá Ok Ahora habla Si Esto está marchando bien Por aquí ahora mismo Está marchando bien No que está marchando bien Muy bien Miren Positiva la noticia Esa es la noticia Que quiero escuchar De que la cosa Esté bien Muy bien Gracias Domingo Gracias Domingo Gracias por la llamada Quiero llamada de Las Vegas Quiero llamada de Bonao Cómo está transcurriendo Todo Todo este proceso electoral Interno del PDD Y si usted tiene alguna Otra noticia Que también llámenos Y díganos Buenas tardes Saludos Buenas Saludos Buenas Buenas tardes De Puerto Rico Adelante Bendito Bendito Nene De Puerto Rico Si Le escuchamos Que nos habla De Puerto Rico Si Yo le voy a decir El pueblo dominicano Que está ciego Aunque el PDD Está acabando Con aquel país Que no era lo que era Juan Bosco Que llora en ese partido Bien Gracias Saludos Para Nelson Díaz Que está mirando El programa Nelson Díaz El compadre Nelson Gracias Nelson Por sus palabras Que estuvo aquí Hace dos domingos Hola Buenas tardes ¿Quién nos habla Y de dónde? ¿Quién ganó Y Abel? ¿Cómo fue? Para ver ¿Cómo va El concreto Entre Monchi y Abel? Ah sí Miren No se vaya del 29 El 29 Está dando Están descubriendo Toda la cobertura De cómo marcha El proceso Y los boletines También lo van Lo van a poder ver Aquí Exclusivamente aquí En el 29 Así que no le cambie Que desea Hola Buenas tardes Sí Buenas tardes Buenas tardes Yo no me programa Sí ¿Quién nos habla Y de dónde? Por favor Alma Rosa Alma Rosa Es una llena capital ¿Y qué nos habla Su nombre? Rafael Adelante De Alma Rosa No Que está muy bien Esto por aquí Está todo calmado Excelente Así tiene que pasar Así tiene que pasar Gracias por su llamada Gracias Aparte Aquellas personas Que no quieren opinar De lo que está pasando En PLD Me pueden llamar también Para que opinen De cualquier otra noticia Hola Buenas ¿Qué no? Sí Buenas tardes ¿Quién nos habla Y de dónde? Por favor Buenas tardes De la Villa de la Sorgencia Ajá De la Villa de la Sorgencia De la Villa de la Sorgencia Las Hortensia Saludos ¿Cómo está usted? Bonao 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 ¿Cómo está usted Dama? ¿Cómo marcha todo Por allá? ¿Cómo marcha todo En Bonao? Todo va marchando bien Desde la Villa de la Sorgencia Marina Grullón Le habla Salud Muy bien Gracias Marina Grullón Desde Bonao Bonao está todo tranquilo La votación de marcha Todo está ocurriendo tranquilo Y así queremos que pase todo Entonces esta noche Cuando empiece Se cierre la votación Aquí en el canal 29 Usted verá Los boletines Y va a ver toda la cobertura Que se está llevando En el canal 29 Está Addisburgo Tiene una orden De no salir de ahí Quedarse ahí Comer ahí Ya son las 5 Ya comió De cenar ahí Y quedarse dando boletines A la población ¿Quién está ahí? Sí De aquí de Llamasado Municipio de la provincia De Montaplata Porto Plata ¿Cómo está todo? ¿Cómo marcha Porto Plata? Montaplata 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 ¿Cómo marcha Montaplata? ¿Bien? No más aquí La selección del partido Eso está bien Bien, gracias Adelante Bien, gracias Por su llamada Tengo aquí llamada Hola, buenas Saludos Sí, saludos Que no sabe de dónde No Tienen Es que se cae la llamada Hay tantas llamadas Hay una noticia Que Freddy me pasó el celular Porque tengo una noticia aquí Que 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 dar Déjame ver Ok El PLD Suspende la primaria En Dajabón Atención Dajabón Quiero que me llamen Algún dirigente del PLD ¿Por qué suspendieron la primaria En Dajabón? ¿Eh? Aquí también tengo La cédula primaria Del PLD En Barahona Deja un muerto Aquí está la cédula de muerto Voy a ver Por eso que estos medios Son tan importantes Voy a ver la cédula de muerto Cómo se llamaba Sí, pero que no me No me dejan llamándome No me dejan la gente No me llamen aquí Mándenme mensajes por aquí Por el WhatsApp Gerald Pérez Pérez Aquí Aquí tenemos No se va a ver Porque estamos muy bien Un hombre joven Sí, un muchacho Un hombre joven Este 829 737 371 4754 No me dejan Papi, déjame Déjame cogerse Hola, buena Buena, buena Habla, buena Estás en el aire Buena Adelante El mejor programa Que se ve aquí En mi casa Gracias ¿De dónde nos llamas? Santo Domingo Muy bien Dice que el mejor programa Que se ve en su casa Es este Muy, muy bien Gracias Esto es el canal 29 Eso es bueno Saludos, buenas Buenas Sí, caballeros Su nombre ¿Y desde dónde? Sígueme mandando noticias Por aquí Su nombre ¿Y de dónde nos llamas? Por favor Me llamamos a Estados Unidos Específicamente Pensilvania A ver al monte Pensilvania Es que la comunidad Dominicana se siente Alguien Avergonzada Por lo que está pasando Ahora mismo A vergonzada ¿Por qué? Pero por qué Avergonzada ¿Cuál es la vergüenza? No, no No sabe ¿Qué está hablando? Señores También Es válido Que me manden mensajes En Whatsapp Ustedes saben Que se mandan mensajes Dame cucharete Buenas tardes Buenas noches Ya en Santiago Aquí hay un muerto Oh, cómo Señores La cosa no No, no, no Vamos a una cosa Perdón Perdóname No me utilicen Este programa Para que en Santiago Hay un muerto Yo no tengo información De eso Dice que en Santiago Hay un muerto Digo yo que no Dame Buenas tardes Buenas noches Ya en Santiago Aquí hay un muerto Eso es Pues acá Estaba viendo La televisión ahorita Y hay un muerto ya Y Muchos problemas Porque cuando trajeron Las urnas No eran esas Tuvieron que volver para atrás Y eso fue un desastre Total No, 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 no Hay que confirmar No hay nada Señores, miren Saludos No le hagan caso Saludos Buenas No, espérame Déjame aclarar esto Espérame Papá Que es tu medio de comunicación A esto que ustedes Escucharon No le hagan caso Un muerto en Santiago No le hagan caso No le hagan caso Yo voy a investigar Adis Está en el canal 29 Ahora mismo Si yo no me da tiempo Porque ya el programa Le quedan 10 minutos A investigar esto Quédense ahí Que Adisburgo Y el departamento de prensa Del canal De Teleuniverso Canal 29 Está investigando Le voy a dar información Esto que estamos llamando Recuerden que este es un programa En vivo Es aprovechado Por algunos partidos políticos De la oposición Y a veces quieren Intentan hacerle daño A cualquier proceso Yo no me presto Para vagabundería como esa Yo no me presto Entonces Le digo No le hagan caso Si alguien es de Jacagua Me está mirando Y confirmó Que sí Que hay un muerto Que me llame Al teléfono arriba Que me manden Whatsapp Al teléfono arriba Es el 347961763 O me escriba Y me confirmen Entonces Ahí yo lo puedo creer Ok Adelante Hola Buenas tardes Sí Buenas aquí ¿Qué no sabes? Me llamo de Valverde Mao De Valverde Mao Adelante ¿Y su nombre es? Marlen Para decirle Que aquí en Valverde Han cerrado Varios meses Y supiste Retirar 11 candidatos De 20 regidores Que había Y lo del muerto En Santiago Si es verdad ¿Usted lo vio? La No, pero lo vi En la noticia Lo tengo en Facebook Lo pasaron ¿Dónde? En Facebook Me la pasaron Y lo tengo La noticia Hágame el favor Mándeme la noticia Por Whatsapp De Facebook Para yo verla Quien la publicó ¿Usted puede? Ok, ok Está bien Mándenmela ahora mismo Muchas gracias Señores Me parece que Hola Buenas Buenas tardes Allá Buenas Sí, buenas tardes Allá ¿Quién nos habla Y de dónde? Por favor De Santiago De Camboya De Santiago Ey De verdad Hubo un muerto Aquí en Los Cirolitos Se lo está confirmando Eso es verdad ¿Dónde? En Los Cirolitos De aquí de Camboya En Los Cirolitos Hubo un muerto Pero dentro del proceso Electoral Porque a veces Hay muertos de droga Y lo quieren poner ahí En una vaina que no estaba No, no Esto es diferente Que se llamó Es un muerto Por eso fue un atracador Y fue cerca De una mesa De votaciones Y lo quieren involucrar En eso Eso es lo que estamos hablando Un atracador Por eso es lo que estamos hablando Ustedes ven Entonces se le pega el PLD Sí Yo no estoy defendiendo el PLD Yo estoy defendiendo Este canal Y mi noticia Y mi credibilidad Que no la doy por nadie Ustedes ven Como es una cosa Un atracador Que mataron Ya dicen Ah no No, no, no Señores Hay que ser justo Hay que ser justo Ok Hay más noticias Ahora buena ¿Quién nos habla de dónde? José de Villamella Adelante Villamella Pero si tú no crees Lo que te dicen De tu país Entonces no No digas que te llamen Porque mira Aquí todos saben Lo que está sucediendo En Santiago En un comité En un comité Mataron uno Un dominio del PLD Para llevar a su maula Y tú no crees Lo que te dicen De la oposición Pero tú no crees De tu país Lo que te están informando Entonces Entonces no Tiene la credibilidad Nomás lo que te dicen Tú dices que El ladrón Son dos en Santiago Un ladrón Oye Oye Tú estás en Villamella Y tú me estás confirmando Que sí que hubo muerto En Santiago ¿Dónde tú lo viste? Pero yo Pero yo Yo vi a ti Lo que yo no veo Tú lo vi En el canal 24 de Santiago Y en todos los canales Se den el día Entra la pasada De la noticia ¿Dónde fue muerto? ¿Qué tú dices Santiago? Yo mira Mira Yo a ti te creo Porque yo te conozco Desde hace mucho tiempo Desde que tú viste aquí Amén Pero no ponga en duda Si en tu país Una gente se molesta Y te llama Pero es que yo Oye Yo no estoy Te voy a cerrar Yo no estoy en mi país Para yo verlo Si yo no veo una cosa Mire Este es un muñeco ¿De quién es esta vaina? Un búho Vestido de Santa Claus Este es un búho de Santa Claus Así soy yo Así tiene que ser el periodismo Ay miren Se cayó el muñeco No se cayó Yo lo tiré Así es que yo Hablo de la noticia Así es que yo Debo hacer la noticia Y así es que Todito los periodistas Tienen que ser la noticia La veracidad La veracidad Tú tienes que ver las cosas O confirmarlas Toro ¿Qué fue lo que te pasó? Exacto Me dijo el toro Que chocó el carro Ya yo estoy diciendo Que me dijo el toro ¿Verdad? No estoy diciendo Si fue verdad Yo no estaba ahí Es el periodismo señores Yo no puedo decir Hay un muerto Porque me dijeron Es del PLD Porque me están llamando Y diciendo Hay que investigar Yo voy a investigar Yo trabajo así Hola buena Ah que están desesperadas La gente aquí Que creo que yo Hablo de tanto disparate Señores No eso no es disparate Esos son cosas Esos son cosas Serias Lo que usted está hablando Obviamente El programa queda chiquito Y hoy va a quedar chiquito Porque hoy la gente Quiere noticia Y quiere saber Lo que está pasando Entonces Obligatoriamente Yo tengo que despedirme Ya en tres minutos Me quedan en el aire Hola buenas Causto Cruz Lo que dice el muchacho Es verdad Hubo un muerto Santiago Los hilos Delitos Dentro de una escuela ¿Entiendes? Pero ¿Quién es el muerto? El muerto Como responde El nombre de Ariel Es un dirigente Que pertenece a la gente Que atira A cívicos Por el comienzo Santiago El actual diputado Abel Martínez Y lo matamos Supuestamente La gente De Monchi y Rodríguez Específicamente Y tu nombre Tu nombre es Abel Almonte ¿Tú vive allá? No, yo vivo aquí Porque tu viva Bautiza El canal De Santiago Ya ok Pues ya nosotros Mandamos de 29 Mandamos equipo Ahora mismo La gente Que no quita El canal 29 Porque ya mandamos Un equipo Al lugar de los hechos A ver De que se trata Porque dicen Que era un atracador Ahora dicen Que era un agente De Abel Que dicen Que era de Monchi Ahora dicen Que era de Hipólito Tres voces Hola buenas ¿Cuántas llamadas Me quedan Diana? ¿Eh? Que ya no vamos Terminamos Que ya nos vamos Miren No quiten El canal 29 Yo dije Ya manda un equipo De prensa A informarse Estamos dando Boletines Cada media hora Cada 15 O 20 minutos Yo voy a coger Esta llamada Por encima De la producción Que me está diciendo Que tengo que terminar Porque la gente Está desesperada Hay muchos mensajes Por WhatsApp Síganme mandando Los WhatsApp Mándenme video Si alguien vive En el cielo Y tú tienes video De la persona Que asesinaron Mándenme noticias Por aquí Que yo la voy La voy a informar Déjenme coger esta llamada Diana ¿Puedo? Por favor Norberto Déjenme coger esta llamada Ya los máster No se me desesperen Ahora no quiere este teléfono Está congestionado también Hola Saludos Buenas tardes ¿Quién nos habla Y de dónde? Hola buenas Te hablo de Santiago ¿Y su nombre es? José Miguel Rosario Adelante Miguel Mira Yo soy de Santiago Aquí soy un dirigente De Abel Martínez José Miguel Ok José Miguel Entonces mándame Mándame el video Por favor A mi WhatsApp Ese es este mismo número Por favor Ayúdenme a informar Bye bye Hasta el próximo domingo Díganle a la gente Que a las 5 de la tarde Ahora a las 5 aquí ¿Eh? Hacia Nueva York Fautocruz Gracias a todos Bye bye Gracias a usted Bye